En cada una de las jornadas y tenemos que hablar de esta situación del concejal de Ita que está detenido. Una serie de allanamientos tuvo lugar en esta zona del país. Uno de los procedimientos realizados en una ferretería, ahí fue detenido el concejal Juan Marcelo Caballero Zanabria, denunciado por supuesta estafa por un ciudadano brasileño. El edil habría otorgado documentos falsificados para la explotación de un parque de diversiones en la laguna. La suma otorgada por el extranjero rondaría los 160 millones de guaraníes. Cabe resaltar que otro de los allanamientos se desarrolló en la sede de la municipalidad, en donde intervino la fiscal Daisy Sánchez. Vamos a la nota de la fiscal Daisy Sánchez. Supuestamente ellos traerían su parque el día en diciembre, noviembre, ya tenía que traer. Sin embargo, eso se postergó. Salió una supuesta resolución donde anulaba la anterior y todas esas resoluciones. Nos percatamos de que no coinciden los membretes de la municipalidad. Son evidentemente fraguados por un grupo. Incluso este Gustavo Galeano tiene antecedentes por los mismos hechos de estafa y orden de captura por otra unidad fiscal. Y bueno, entonces el señor Marcelo Caballero le presenta a Gustavo Galeano como su secretario. ¿Es un funcionario de la municipalidad? Él es concejal. Perdón, él no es. Justamente para eso nos fuimos hoy a ver los listados de funcionarios. Él no figura, pero sí figura el señor Marcelo Caballero. Efectivamente, como él se presenta como presidente de una comisión de eventos.